Y en otro caso también indignante ocurrido ahí en el Estado de México, padres de familia protestaron debido al presunto abuso sexual por parte de alumnos de sexto de primaria en contra de un niño de primer grado. Imaginé que, como padre de familia, está en TikTok y de pronto ve un video en el que niños de la escuela en la que va su hijo están abusando sexualmente de otro menor dentro de la institución. Fue lo que ocurrió el pasado 31 de marzo, cuando la madre de un alumno de segundo año de primaria vio un video en el que cuatro niños someten a un menor, lo golpean, amagan con una navaja y lo obligan a cometer actos sexuales. Los hechos ocurrieron en la primaria Ejército del Trabajo en Rayón Estado de México. Y al parecer no es la primera vez que ocurren actos similares. Otras niñas señalaron que recibieron amenazas por los mismos agresores para tomarse fotos íntimas, mientras que otro menor admitió haber sido víctima de abuso sexual. Padres de familia se manifestaron por estas agresiones físicas y sexuales. Sin embargo, los presuntos agresores no fueron expulsados de la escuela, solo deberán tomar clases en línea. Y como tampoco hay denuncias formales por parte de las víctimas, los únicos acuerdos fueron enviarlos a terapia psicológica, revisión de mochilas, así como el establecimiento de células de vigilancia. Al respecto, la Fiscalía mexiquense reiteró que los padres de familia no han presentado ninguna denuncia. Sin embargo, por las notas publicadas en diversos medios, se decidió abrir una investigación de oficio, que estará a cargo de la Fiscalía en materia de delitos cometidos por adolescentes.